Música 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 Bueno a todos seguimos Wallets comentando para traerles un episodio De la serie de Slay 2 Drones de guantes Blanco o Van Ostiers Como prefiero llamarlo, este es el episodio número 6 Y Hicimos episodio en París Vamos a jugar como Ben Clay No hace falta ahora para nuestra misión Final El clan maestro, vamos allá Vamos amigo Ben Clay y Murray, yo soy Ben Clay Vale Está guay Con dos por la ciudad Por los tejados siempre Vale Vale, yo no he llegado Guay Mira dos tortuguelos cojones, que no llegan a un puto tejado Oh 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 Vale Vale Vale, ya está, ya está Están muertos Guay Guay Voy a lanzar una tortuga A un tejado Vamos a ver Apuntamos, apuntamos, apuntamos Vale La entrada va a ser de las buenas Vale Vale, ya ha entrado Me vas a decir que ahora no puedo Venga Ahí estamos Pues lo podría haber roto antes Me cago en todo Podría haber roto distancia Venga, vamos a entrar adentro A ver que hay aquí Debo concentrarme Vale, una red de circuito de agua Válvulas nuevo para desviar la presión del agua de la plaza Para cambiar el flujo del agua a través de una válvula Como esta Y lo giro Y ahora esta Ahora esta Y ahora cual Ah, ahora esta Y listo Bravo Realmente al vez de Cambiar el circuito He hecho que el agua vaya por todas partes Está apagada Y ya hay un técnico en camino Para reparar la avería Venga Acte con las llaves del camión de reparaciones sin ser visto Vale Vamos allá A robar llaves Se ha dicho Joder tío No podía haber aparecido más lejos eh Que imposible What i don't know Do seguramente No de always Tío Y yo creo que Acabas Hay Mail No hay Puedo Ante O No hay Esf Bien, regresa a la fuente para hacer el intercambio. Venga, vamos a la fuente. Que me han pillado, he de decirlo, pero vamos. Que da igual. Ahí está Bencle, ahí viene muy rápido. Vamos hasta el camión de reparaciones. Venga, vamos al camión. Vamos Tortuga, corre Tortuga, corre Tortuga. Vale, este que hace, o lo que hace. Ahí estamos, bien, 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 chaval, bien, bien. Uh, pero te mueres, eh, yo no te quería matarte. Maldad absoluta. Venga, este es el camión. Venga. Vamos, este es el último episodio de París y hay que usarlo. Que mierda. Ah, si, es verdad. Ahora es cuando... Ahora es cuando tengo que jugar con Slides. Ya lo he subido antes a la cabeza del Pavo Real. Es cuando botellas. Si lo recordáis. Vamos, que no es muy difícil. Tampoco hay que ser muy listo. Ahora que lo pienso, todavía no he muerto en esta serie, tío. Yo voy a hacer episodio. Y un dato curioso. Cuando estoy viendo esto, todavía... Cuando estoy grabando yo este episodio, el número 6. Todavía no estará publicado, ni habréis visto el episodio 1. Voy a coger el arpón de remolque. Voy con un montón de vídeos adelanto. Vale. ¡Bumba! Mierda, muy bajo. Es que no se puede apuntar, me cago en todo. Ahí estamos. Venga, venga. ¿Que proteja el camión o me protejo a mi? Vamos a ver. Venga, vais a empezar el ataque giratorio. ¿Que hago? No le pegues al camión, tío. Pégame a mi. Tu madre, venga. Venga, 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 venga. No, le pegues al jodido camión. Vale, que le estoy pegando yo. Vale, que le estaba pegando yo. Me cago en todo. Qué buena, qué buena. Me hace falta destruir ese camión, eh. Que ya lo destruyo yo. Estoy en posición. ¡Genial! Ya casi hemos llegado. Prepárate para coger el arpón de remolque. Venga. Ya hace como se hace. Vamos. Venga, otra vez. Un poquito más alto y listo. Ahí estamos. ¡Tirad! Sly, los guardias nos han visto. ¡Protege el camión! Puede que salto pegado. Me cago que no me peguéis ni a mí, ni al camión, ni a quien yo diga que no le peguéis. Vale. ¡Que mierda! ¡Que me dejéis esto en paz! ¡Cuánto tiempo le queda al camión para tirar la cabeza para borrarte! ¡Venga! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Creo que se lo quedáis. Hostia, a la vida, tío. Letiastrae. Hostia, ha abierto un huevo en el suelo. Venga, a largarse de aquí. Ahora tendría que coger las plumas de Clothware, todo muy fácil, no habrá nadie esperando. Y un huevo no habrá nadie esperando. Ahí está Dimitri. Estaba estar andando aquí, tío. ¿Por qué no entra un muy rey conmigo? ¿Eh? ¿Por qué no entra un muy rey conmigo? Venga, hermano. Veo que eres un tipo duro. Un hombre con gusto, estilo, visión, un amante de lo bello, como yo. Seguro que dos buenas piezas como nosotros pueden llegar a un acuerdo, ¿no? ¿Lo hablamos? ¿Vale? ¿No puede ser dinero? Joder, usted no para hablar. No hay trato. Tú y el resto de la banda Cloud debéis ser detenidos. Clothware jamás volverá a ver la luz del día. Entrega las plumas de la cola y podemos... ¿Pero qué te pasa, hermano? ¿Y tu visión de futuro? ¿Estás pensando lo que te digo? ¿Qué ves estás hablando? Joder, que no paran de hablar, tío. ¡Qué gracia! ¿No te has tan cerrado cuando hablamos de cosas tan grandes? ¿Crees que puedes... Ahora me tengo que cargarlo? Déjame pulirte y sacarte partido. No sé de qué estás hablando. Y tu traje es horrible. ¡Guau! ¡Bailemos! ¡Me cago en todo, tío! ¡Hace el teletransporte al cabrón! ¡Y lanza rayos! Por cierto... Ah, como no estoy haciendo esto todo el rato... Mira... ¡Me pega y me quita medio barra de vida! ¡Vamos allá! Hay que pegarla de corta distancia porque si no me pega con el anillo... ...y con el anillo es invencible. ¡Venga! ¡Me cago! ¡Vale! ¡Vamos allá! Cada vez que preparo un ataque, tarda un rato y... ...y salto los quilos. ¡Mierda! ¡Hacía la de la otra vez, tío! ¡Me cago! ¡Mierda! ¡Se lo ha parado el anillo! ¡Mierda! ¡Se me ha pegado un golpe en todo el combate! ¡Y fue con el anillo! ¡Que está súper chetado! ¡Vale! ¡Un golpe más y me mata! ¡Ahí está! ¡Muere! ¡Eso lo prenderé ahora! ¡El ataque giratorio! ¡Eso lo tendría que prender pronto! ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Tengo que estar ni mal parado! ¡No acabas con mi operación de falsificación! ¡Y te hago un favor! ¡Pitla ese de ladrón imprime dinero! ¡¿Qué honor hay en eso? ¡Tú! ¡Maldito! ¡Joder! ¡Vamos allá! ¡Nos hemos pasado a París! ¡Y ya tengo las plumas de la cola de Clubber! ¡Oh! ¡Que está más grande de lo que parecía! ¡Es de ahí! ¡Inclimura! ¡Oh yeah! ¡Nove por ciento! ¡Y nos largamos aquí! ¡Y se encuentra el final! ¡Vamos a ver! ¡Pero si estos estaban dentro, tío! ¡Me podrían haber ayudado con los putos dados! ¡Los putos humillados! ¡Que se carga todo! ¡Mitira! Afadada por no haberme atrapado, la tomó con Dimitri cerrándole el club y muriendo tras las rejas al frustrado falsificado. ¡Los chicos y yo nos fuimos a pasar una semana a Monaco! ¡Ventley quería probar su nueva fórmula de recuento de cartas y consideré que nos habíamos ganado un merecido descanso! ¡Vamos a Monaco, eh! ¡De vacaciones! ¡Los dos! ¡Vamos, tío! ¡Venga, a ver! ¡Episodio uno de Dimitri en París! ¡Episodio dos! ¡Tenemos que ver el nombre! ¡Episodio de la India! ¡Un encuentro de luz! ¡Vamos allá! ¡Cuando otra pieza de furgoneta apareció en la India, cargamos la furgoneta y nos centramos en nuestro siguiente objetivo! ¡La India! ¡Joder! ¿Cómo se puede ir a la India en furgoneta? ¡Tenía que tardar semanas! ¡Hasta una infancia pobre en las calles de Calcuta y se hizo a sí mismo! ¡Empezó su carrera delictiva traficando a pequeña escala con especias ilegales! ¡Con el tiempo, sus operaciones aumentaron y obtuvo un costo en la banda Clau! ¡Desde entonces se otorgó el título de Raja! ¡Intenta sin descanso convencer a los demás y sobre todo a sí mismo de su realeza! ¡Estos días celebra un lujoso baile en un ancestral palacio que acaba de adquirir! ¡La excusa perfecta para mostrar su último trofeo! Las alas de Clockwerk El símbolo de mi enemigo Hostia, la sala La silueta de esas alas recortada en el cielo de la noche Es un mal presagio Sobre todo si te llamas Cooper Joder Rajan Cree que mostrar las alas le trae un destino A ver, hay que derrotarlo Tal vez sea así Pero ellas también me traen a mí Venga Let's go Fly Y la Van Dyne Este, no leo bien esa letra Starry Island Country No sé lo que pone bien Bueno, da igual Estamos en la India Vamos a ver las nuevas habilidades Vale De este magnificador Produce a la guardia Colpándolo con la Colpándolo con la Colpándolo con tu ballesta Vale Que valen combates Que valen enemigos en combate Y lanzamiento con impulso Super, super alto Vale, podría comprar cualquiera de estas Pero comprarlas en la de Sly Que la que suelo usar más Así que vamos allá Vamos a jugar un poco con Sly Vamos a dar una Un minuto a la zona Pequeñito Y vamos a acabar el episodio La sala de baile A ver quien asiste a esta fiesta Venga También aquí están Joder tío No me acordaba De que salen enemigos Oh, esquivar en combate Que buena Y no gastabilidad Vamos allá Solo estoy dándole una ojeada Al sitio No voy a empezar ya con la misión Uh Eso es un trofeo con bomba Es como los demás trofeos Que si lo llevas ahí Tan dinero Pero tienes que hacerlo En un tiempo limitado Así que vamos allá A ver cuánto tiempo tengo Cuántos segundos Para llevarlo Un piso franco Bueno, hasta voy a la roca franca Pero vamos Vamos, vamos, vamos Bien, bien, bien Vamos Hostia, si voy sobrado, tío Tardado La mitad del tiempo Vamos a robar Vamos a venderlo Y vamos a ver cuánto nos dan Uh Es un buen botín No está nada mal Salimos y vemos Una misión O lo dejamos ya aquí Empezamos el siguiente episodio En el mapa nuevo ¿Ahorita habéis visto El 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 Espección En la sala de baile Miren donde ha aparcado las furgonetas Me cago en todo La gente no se da cuenta Que viene un puto cino Sly Cooper ahí detrás Con el puente levantado El único modo De cruzar el río Es por esas rocas Vale ¿Recuerdas cómo hacer saltos espirales? ¿Qué? ¿Cómo iba a olvidar Uno de los mejores trucos De la familia Cooper? Venga Vamos a ver si se pasa chéa Te acabo el episodio Un salto espiral ninja Para aterrizar Eso es Ahora quiero verlo en acción Yo te voy a quedar con las ganas Porque el episodio se va a acabar Bueno Hasta aquí el episodio número 6 De la serie de Sly 2 Eh Teodrones de guante blanco O Van Osteef No lo preferirías llamarlo Bueno Creo que os haya gustado el vídeo Que lo votéis Me gusta Favoritos Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós Adiós